Hola amigos del huerto del campo, bello y bendecido día para todos. Hoy quería mostrarles un lote en el cual instalé un pequeño cultivo de lulo. Las plantas como se pueden dar cuenta, ya están de un buen porte, están sobre los 20-30 centímetros de altura, llevan buenos chupones, ya toca hacerle una boa deformación para que no se vaya en un solo tallo, sino que se divida en varios tallos, lo aconsejable sería dejar tres tallos para que obviamente, pues entre más tallos haya, mayor va a ser la cantidad de flor, por consiguiente mayor la cantidad de fruto. Bueno, en cada planta de lulo había instalado una semilla de calabacín. Como se pueden dar cuenta, pues las plantas de calabacín van muy bonitas y van protegiendo a las plantitas de lulo. Bueno, pues no nacieron todas las plantas de calabacín y en partes pues no se ven ni siquiera las plantas de lulo por el tamaño de las hojas del calabacín. Vean cómo se pueden dar cuenta acá. Pero bueno, las plantas de calabacín también van excelentes, van dando un excelente resultado. Ya se ha, ya han dado, ya han producido bastante calabacín. Vean, vean cómo se pueden dar cuenta, todavía llevan buena fluorescencia. Los calabacines también están saliendo de un muy excelente tamaño, vean. Un calabacín de unas ocho libras. Y vean, ya van más fruticos, más flores. Están súper chévere. Y bueno, por un lado, en un temporal de verano como el que estamos atravesando, pues por un lado me pareció una buena técnica ponerle una planta al lado a lulo. De hecho, el calabacín es una planta que es muy rápida, en cuestión de dos meses ya está dando fruto, su vida es muy corta, en cuestión de otro mes más y ya la planta de calabacín muere y deja a las plantas de lulo, ya las protegió mientras eran pequeñas, las protegió del sol, disminuyendo la evapotranspiración. De las plantas. Bueno, como se pueden dar cuenta, van las plantas de lulo, van perfectas y las de calabacín también. No se debería hacer porque obviamente va a haber una competencia por alimentos. Entonces, bueno, pues el lulo se va a perder un poquito de fuerza, pero más sin embargo recibe la protección de la planta de calabacín, como les comentaba, contra los fuertes rayos del sol. Y, pues bueno, es una buena manera de utilizar el espacio también disponible para sacarle provecho al suelo, sacarle una cosecha de algo más, mientras las plantas de lulo se desarrollan totalmente. Bueno, amigos del huerto del campo, espero que les haya gustado este videíto. No olviden suscribirse, dar like y, bueno, sin nada más que decir, bello y bendecido día para todos. No olviden suscribirse, no olviden suscribirse,